Pese a la inconformidad ciudadana, la presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, Madaimerino Damián, anunció un nuevo incremento diferenciado a los salarios del órgano electoral. Insistió en que el salario de los consejeros electorales que supera los 80 mil pesos sin contar renta de celulares, ahorro para el retiro, seguros de vida y vehículos sigue siendo legal, por lo cual por el momento no tienen contemplada alguna reducción. Al ser cuestionada si los consejeros se bajarían el salario, la funcionaria respondió que en razón a la cuestión del salario, están legalmente autorizados y han platicado con el área ejecutiva y el personal de que van a hacer lo mismo que hizo el INE, un incremento diferenciado y valorarán no obtener ningún incremento. Con respecto al procedimiento que interpuso un grupo de ciudadanos ante los constantes incrementos en su salario, Madaimerino reconoció que el procedimiento lo lleva el INE y que hasta el momento no han sido notificados. No es primera vez que los consejeros electorales están en el ojo del huracán, ya que han sido llamados a declarar respecto a fallar en la equidad y género. Descartó la posibilidad de que el IPC Tabasco pueda reducir el gasto de rentas en inmuebles y que por el contrario el edificio de periférico no se encuentre en condiciones para que reciba el personal del instituto. Con información de Juan Román Gallegos para Radio Fórmula Tabasco, Maritza Benvenuta.